recuerdan que hace un tiempo amazon había sacado un comercial con paula bracho con gabby spanit interpretando este personaje muchos años después pero pidiendo cosas por amazon bueno ahora lo volvieron a hacer pero con betty la fea ahora aprovechando que amazon estrena la tercera parte de betty hicieron este comercial donde la betty original anna maría orozco se comunica con una empleada de amazon que esa empleada es la betty mexicana o letty como se llamó la versión mexicana que es interpretada por angélica vale angélica interpretando a letty es una empleada de amazon que va a entregar un pedido a la casa de la betty original pero como no está entonces la llama para ver qué va a pasar para ver dónde está y dónde le entrega el paquete hablo de amazon tengo una entrega del prime day para para anna maría claro amazon también vemos que la betty mexicana llama a la otra betty mexicana que es elifer torres pero la betty mexicana hecha en eeuu no digo que sea la betty gringa porque no es gringa esa es latina pero latina en eeuu entonces ahí se comunican las tres no incluyen a américa ferrara porque aunque es de raíces latinas la serie no es latina y aunque el personaje en la serie es latino es una producción gringa y por eso no la cuentan como una producción latina y no está en este multiverso de betty se latinas como la de anna maría orozco angélica vale y elifer torres las tres muy buenas las tres muy diferentes las tres tienen la misma esencia hola hola vengo de amazon estoy afuera de tu domicilio así ya voy para allá bueno las dos tienen la esencia del original que es un personaje que consideran feo maltratan y ésta se enamoran del jefe de la empresa y lo ayuda a salir de sus líos económicos y se termina quedando con la empresa tiene esa característica está basada en eso pero ambas transcurren por caminos muy diferentes sobre todo la mexicana la mexicana tiene como 100 capítulos agregados de algo que no pasó en la original que es cuando betty se convierte en aurora creo que se llamaba que se pone el pelo rojo y todo esto eso no sucede en la original pero en la mexicana sabemos que la llevaron más por una comedia absurda una comedia mucho más exagerada pero dentro de ese estilo de la sátira y de la comedia absurda y la delifer torres con una historia más moderna una comedia más ligera y también fue exitosa las tres fueron muy exitosas pero obviamente la betty original es la betty mundialmente conocida y yo amé este pequeño multiverso donde vemos a las tres relacionarse pero la original es como la patrona y las otras son sus empleadas o de esa manera lo dan a entender y es un poco cómico y a mí me encantó pero bueno díganme ustedes qué piensan de este pequeño comercial y de la mezcla de las tres betis latinas los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram y por supuesto tienen que seguirme por acá también ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chau